Lekos en algún hogar, escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería, para vernos solo una vez más Odio continuar así, sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad, quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido, si no está la gana de besarlos Sin rendirle cuenta a lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar y si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondido, si no está la gana de besarlos Sin rendirle cuenta a lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Si la vida es solamente una Para qué esperar y si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Gracias por ver el mundo entero Gracias por ver el video Gracias por ver el video